Hola, buenas tardes y bienvenidos a esta jornada en la que inauguramos las jornadas de debate en la comarca de Medellín del Campo. Unas jornadas con las que pretendemos llevar opiniones, llevar opiniones críticas a todos los pueblos de la zona sur, a toda la zona sur de Valladolid. Los pueblos en los que vamos a centrar, las poblaciones en las que vamos a centrar estos debates son Olmedo, Nava del Rey, Castro Nuño y Medina del Campo, que es donde iniciamos estos debates en la comarca. En estos debates contaremos con ponentes que son un verdadero lujo. Para empezar, tenemos aquí a Javier Gutiérrez, del que hablaré un poco más adelante, pero sí quisiera mencionar nombres como el de Javier Óscar Carpintero, Santiago Álvarez, Belén Verdugo o Eduardo Perote, que son personas reconocidas en toda la provincia y a nivel nacional e internacional algunos. Nos acompaña hoy Javier Gutiérrez, al que muchos de los que estáis aquí conocéis. Sabéis que es doctor en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Valladolid. Ha sido profesor titular de Economía hasta que se ha jubilado el año pasado, hace dos años. Ha sido concejal de Izquierda Unida del 86 al 2013, no, concejal de Izquierda Unida del 87 al 99, es miembro de Ecologistas en Acción. Ha escrito un par de libros, o alguno más posiblemente, Cambiar de Economía y Agricultura y Capitalismo, Valladolid, 1962-1982. También es autor de diversos artículos, colabora en revistas como Último Cero, como Economía Crítica. Bueno, es una persona reconocida a nivel nacional. Creo que va a ser una charla muy interesante. Vamos a hablar de la burbuja de las infraestructuras, que es un tema muy de actualidad ahora mismo, con todo lo que se está hablando sobre el AVE y todas estas cosas, y los aeropuertos sin inaugurar y todas estas cuestiones. Y nada más, os dejo con Javier. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la presentación. Y yo voy a ir ya directamente al asunto, sin más preámbulos. Bien, en nuestro país, hace unos años, por desgracia, pero nos la habíamos merecido, se puso muy de moda una expresión, que era la de la burbuja de la vivienda. Nos la habíamos merecido, se puso muy de moda, y todos sabemos la sangre, el sudor y las lágrimas que nos ha costado esa burbuja inmobiliaria, ¿no? La hemos tenido que pagar todos, sobre todo vía rescate bancario. Pero esta estaba, de alguna forma, ciertamente ya socializado su conocimiento. Sin embargo, un grupo de gente que vine trabajando desde hace ya muchos años con una versión crítica, con una visión crítica al tema de las infraestructuras, también llevábamos diciendo mucho tiempo que, al mismo tiempo que una burbuja de la vivienda, se estaba produciendo, se había producido en nuestro país una burbuja de las infraestructuras. Hoy en día tiene menos mérito ir a cualquier sitio y hablar de la burbuja de las infraestructuras, pero tenía mérito ir en el año 2005-2006, diciendo que dónde íbamos, teniéndonos que enfrentar fuertemente con gente que tiene, o intereses clarísimos, SEOPAN, la patronal de las grandes constructoras de infraestructuras, pues era nuestro enemigo natural, e incluso, por qué no decirlo, enfrentarnos también con la opinión pública y publicada mayoritaria, que se tragaba sin ninguna crítica todo esto de que las infraestructuras nos iban a llevar al cielo, ¿no? Y las infraestructuras sirven para algo, pero no sirven para lo que nos quisieron hacer creer. Entonces, pues, lógicamente, el primer homenaje para algunas personas que históricamente en nuestro país, pues, Antonio Esteban, por ejemplo, ya fallecido, militante de Ecologistas en Nación, o, por ejemplo, José Manuel Naredo, que todavía vive, pero que ya hace tiempo hizo unos trabajos extraordinarios sobre megaproyectos y lo que ponían suponer estos megaproyectos para la economía y, sobre todo, para la sociedad de nuestro país. Y, como último homenajeado, voy a colocar a un economista también ya fallecido, que se llama José Luis San Pedro, que se murió ya muy mayor, y voy a hacer homenaje a San Pedro porque este homenaje me sirve para empezar a desbrozar lo que quiero decir sobre el tema de las infraestructuras. Bueno, San Pedro, que era bastante sabio, ya dijo hace muchos años, en los años 70 y 80, cuando este país estaba más atrasado y empezaba a desarrollarse, dijo que él era muy escéptico con respecto a un pensamiento en el que había puesto la gente la mayor parte de las esperanzas. Y, sobre todo, decía él, por desgracia, han puesto sus esperanzas las zonas más atrasadas. Y ese pensamiento era que, teniendo muchas infraestructuras, las zonas más atrasadas del país iban a lograr el desarrollo económico, el ansiado desarrollo económico. Entonces no se hablaba mucho de aeropuertos, entonces no se hablaba tampoco nada de la alta velocidad ferroviaria, y entonces el gran debate sobre las infraestructuras eran las autovías y las autopistas. Y San Pedro, en un alarde, digamos, de hablar fácil, que es lo que hay que hacer muchas veces para que la gente entienda mejor, dijo, me queda una duda. Dice, la duda que me queda es si hacer autovías y autopistas en las zonas atrasadas, en vez de servir para su desarrollo, va a servir para que la gente se emigren más rápidamente de las zonas atrasadas a las zonas adelantadas, ¿no? Y por desgracia, el tiempo ha confirmado las tristes predicciones que hacía este sabio, que era José Luis San Pedro, además las ha confirmado con suficiencia. Claro, dicho esto, puede pensar alguien, ¿no? Esta persona que no está hablando, pues es un opuesto, un radical, un contrario a las infraestructuras. No, yo tengo una visión sobre las infraestructuras muy pragmática. Lo que no puede ocurrir es que una infraestructura haga de estrangulamiento o haga de cuello o de botella para un posible desarrollo. Por tanto, las infraestructuras, sobre todo las de carreteras, deben acompañar el proceso de desarrollo económico. Pero lo que desde mi punto de vista tiene poco sentido es esperar que la infraestructura, la autovía, va a traer por sí sola el desarrollo económico. Aquí en la comunidad tenemos varios ejemplos. Yo voy a intentar hablar casi siempre que pueda de la comunidad autónoma de Castilla y León. Y hay dos que llaman la atención poderosamente. Una es la autovía Tordesillas-Zamora, que lleva ya varios años en funcionamiento. Y en Zamora se pensaba que esa autovía era la que le iba a solucionar todos los problemas económicos. Y esa autovía no ha solucionado prácticamente ningún problema económico a Zamora. Ni siquiera otras cosas que sí que soluciona, que es la siniestralidad. Normalmente en las autovías hay menor siniestralidad por kilómetro recorrido en vehículo que en las carreteras normales, que no son autovías, carreteras de dos direcciones únicamente. Pues ni siquiera se ha cumplido muy claramente esta premisa de la rebaja de la siniestralidad porque cargaron tanto las tintas en esa autovía en sacarla de Zamora a buscar enlaces con otras autovías posibles que el tramo de mayor siniestralidad de la vieja carretera, que era el Corés y Zamora, pues hay mucha gente que le sigue cogiendo porque es la forma más rápida de llegar a Zamora. No es más rápido por la autovía porque se aparta mucho y luego tiene entradas un poco complicadas dependiendo de a qué parte de Zamora vayas. Pero lo que está claro y ya hoy en día todo el mundo lo reconoce, son dos cosas. Que esa autovía no ha servido para dar un impulso importantísimo a Zamora y la segunda cosa que se reconoce es que los tráficos que soporta esa autovía pues no justifican la necesidad de construcción de una autovía. Los expertos hablan de manejar más o menos una intensidad media diaria de vehículos de 10.000 vehículos por día pasando por las zonas y esta autovía en algunas zonas está lejos todavía de esa cantidad. A veces los expertos dicen, con cierta razón, un segundo elemento, si una parte de ese tráfico es tráfico pesado, pues a veces sí que compensa hacer la autovía para eliminar los problemas que plantea el tráfico pesado. Este, en el caso de Castilla y León, es lo que le correspondería a la autovía del Duero, lo que se llama, sobre todo al eje que va de Valladolid, Aranda de Duero, Soria, que curiosamente es la que tiene más tráfico pesado, es un eje económico importante, con esta, Portugal, por esta zona, con Castilla y León, y va hacia el Mediterráneo pasando por sitios de potencia como Zaragoza, un millón de habitantes, bueno, pues esa es la única que todavía no se atisba en una parte importante que es la que va de Valladolid a Soria, ni siquiera su finalización en un plazo de 5 o 6 años. Y que además está metida en una discusión, desde mi punto absurda, sobre si desdoblamiento sí, que yo creo que es la postura más razonable, pero cuidado que afecta a los bodegueros, que son amigos del poder, y eso no se puede consentir en este país, y hay que hacer una desviación que incluía un puente, en algunos proyectos dos, y que además se alejaba en un arco más de 20 kilómetros, en alguna parte del arco, con respecto a la autovía actual. Bueno, esto es un absurdo, pero yo creo que la autovía esta de Zamora, pues es un ejemplo de que no, de que por desgracia, por suerte, eso no, yo creo que más bien por desgracia, pero ese pensamiento de que traen el desarrollo es absolutamente equivocado. Si alguno había sido en vehículo privado, el trozo tor de sillas toro, bueno, es un trozo que no tiene nunca, 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 algo parecido a congestión, ¿no? No tiene nunca, y posiblemente no lo tenga en muchísimos años. Hay otro caso de autovías también en nuestra comunidad autónoma, que es un proyecto de autovía que se empezó a llamar como la del Camino de Santiago, que conectaba las afueras de Burgos con una carretera que iba hacia León, siguiendo el Camino de Santiago, Melgar de Fernamentar, Osorno, esa zona por Burgos, y luego ya buscaba por Valencia hacia León. Bien, esa autovía tiene algunos récords que demuestran la ridiculez de pensar que las infraestructuras sirven para atraer desarrollo. El primer récord es que la hicieron tan mal, la planearon tan mal, para que veamos lo mal que se planifica en este país, en los acuerdos de financiación autonómica, en uno de los acuerdos de financiación autonómica, que es el que le tocó negociar a Fernando Becker como consejero de Economía de la Junta de Castilla y León, es un familiar de Raúl Espiquér, el cuñado de Fraga, por eso fue consejero de Economía de Castilla y León, por eso ahora ocupa un alto cargo en Iberdrola, por su cartera de contacto simplemente. Bueno, pues este parece que se dio cuenta de que todas las comunidades autónomas negociaban algo a mayores, porque no lo podían poner en el acuerdo, porque entonces entrábamos otra vez en la vía de los agravios comparativos y a este no se le ocurrió otra chorrada, que pedir esa autovía y el gobierno, bueno, le concedió una parte de la autovía, encima la otra la tuvimos que pagar nosotros. Bueno, es una autovía que, sí, tiene algún récord. Un día la Guardia Civil con el radar pilló a una persona, creo recordar que era a 270 kilómetros por hora, iba solo, totalmente solo por la autovía, pues, hombre, infligiendo radicalmente, pero iba a esa velocidad de 270 kilómetros por hora. Sus aforos todavía a día de hoy, más de 12 años después de hecha, no siguen justificando la necesidad de esa autovía. Pero la segunda brutalidad que cometieron es que, como solo se negoció una autovía, esa autovía acababa cerca de un polo a la entrada de Burgos, se llama Tardajos, y la llevaban a una rotonda donde se juntaba con la vieja carretera Burgos-Valladolid. Entonces, una buena parte de lo que algún vehículo había sacado en el uso de la autovía la perdía en la entrada de Burgos porque entraba por una vieja carretera que estaba con muchísimos problemas. Entonces, bueno, sirvan simplemente estos ejemplos para entender que no, que las infraestructuras y ni siquiera las viales, que son las que a veces más se asocian al desarrollo, traen el desarrollo, no deben actuar como cuellos de botella, pero claro, eso es una cosa y otra cosa es que por su sola construcción traigan el desarrollo. Bien, ahora que empezamos a hablar de la burbuja de las infraestructuras, yo voy a acotar los términos a los que me voy a referir. Pero antes quería decir que la burbuja de las infraestructuras afecta a una gran cantidad de elementos, por desgracia, de nuestro país y soporta la gran paradoja que tiene este país. Y es que cuando le llegó la crisis económica, la crisis económica internacional que afectó a España, éramos uno de los países del mundo y de la Unión Europea que teníamos varios récords de infraestructuras y éramos uno de los países del mundo donde estaba menos, y sobre todo de la Unión Europea, del mundo avanzado se supone, donde estaba menos desarrollado el bienestar social. Es decir, sobre exageración en materia de infraestructuras y su desarrollo en materia de lo que importa a las personas, que es básicamente el bienestar social. Por ejemplo, la dependencia está muy mal planteada en nuestro país y lo malo del asunto es que convivía vía gasto público con la burbuja de las infraestructuras. Entonces, yo creo que responder, explicar esta paradoja, pues requiere de algunos elementos. El primer elemento es que los grupos de poder en nuestro país asociados a la construcción de infraestructuras son poderosísimos. Son poderosísimos. Hay varios ejemplos que nos permiten entender a todos rápidamente de qué hablamos. Primer ejemplo. Una buena parte de ministros o altos cargos de las administraciones popular o socialista, después de dejar el cargo, han ido a esa patronal de las infraestructuras que se llama SEOPAN con algún cargo. Normalmente, con el cargo de gerente, ejecutivo máximo, no el que tiene los dineros, pero sí ejecutivo máximo de ese lobby tan influyente que se llama SEOPAN. Citemos algunos casos. Por desgracia, casi todos le afectan al Partido Socialista, cual le hace más triste la situación, pero algún exministro de Obras Públicas, el caso de Julián Campo, o algún exdirector de la Oficina Económica de la Moncloa, que es el caso de David Tahuas, que también ha fallecido, fue de cargo, y al poco tiempo ir ambos de gerentes con toda la información que tenían a este tipo de patronal. Y, como por suerte para ellos, en el tema de las personas, no ha sido tan clara la influencia de gente que ha salido de altos cargos en el gobierno asociados al Partido Popular, decir que Aznar cometió una de las mayores tropelías que puedan cometerse, que fue presentar el Plan Hidrológico Nacional, que por suerte nunca llegó a hacerse, porque eso sí que era otra locura, también fue una locura la alternativa que dio el Partido Socialista posteriormente con Zapatero, pero lo presentó en la sede de Seopan. Lo que menos importaba era el agua, lo que más importaba era el cemento que iba a estar detrás de las conducciones de esa agua entre las diferentes zonas de España. Bueno, dicho esto, quiero acotar, que es lo que había empezado a plantear. No voy a hablar de muchas cosas que tienen que ver con eso, con el poder y con las infraestructuras, por ejemplo, no voy a hablar con una burbuja que por suerte no ha acabado de desarrollarse del todo, pero que estaba así planteada. Cuando el PSOE se cargó por el clamor popular el Plan Hidrológico Nacional, puso una alternativa de desaladoras que era una absoluta locura, financiada con fondos de la Unión Europea. Se ha hecho la quinta parte, la cuarta, la quinta parte de ese plan, pero la Unión Europea ya nos está llamando la atención porque una buena parte de lo que se ha hecho está sin uso. Fijaros bien lo importantes que eran esas desaladoras que haciendo la cuarta, la quinta parte de lo previsto, todavía de lo realizado, hay una parte que está sin uso. Por tanto, hay esta burbuja de desaladoras. Pero hay muchas más burbujas de las que no voy a hablar hoy porque si no sería el asunto ilimitado. Está, por ejemplo, la burbuja de los polígonos industriales, de las cuales nuestra comunidad autónoma es una de las más importantes. Millones de metros cuadrados construidos de polígonos industriales sin industrias. Sin industrias. Recientemente, la parte del sector público de Castilla y León que lleva eso ya está diciendo que tendrá que hacer dos cosas. La primera es bajar el precio sustancialmente, con lo cual, recuperar los dineros que se han invertido en esos polígonos industriales será imposible, y la segunda es que va a adjudicar parcelas a empresas eximiendo las del pago durante los diez primeros años. Esto da una idea de hasta dónde llega esa burbuja o por ir a elementos que pueden parecer anecdóticos en un país pero que revelan la intensidad del problema, tenemos burbuja de circuitos de velocidad bien motorista o bien automovilística. Tenemos una burbuja importante. Somos en materia de motos, tenemos tres grandes premios del circuito mundial, ni que fuésemos los más ricos del mundo, no, perdón, cuatro, que son Jerez, el de Cataluña, el de Valencia y el de Alcañiz, que es la verdad, en Alcañiz, una cosa que se utiliza dos veces al año, tres veces al año, como mucho, y valen todos un pastón y en todos está el sector público detrás. Menos mal que en Castilla y León resistimos a uno que había también una petición, creo que era en La Bañeza, en León, que también pedían un circuito de motos, claro, todos además con dinero público, con dinero del sector público. O, por acabar ya con lo que no voy a tratar, tenemos un caso que es el almacén este del proyecto Castor, que está en las costas de Castellón, debajo de Tarragona, una bobadita de 1.400 millones de euros, cuyo origen fue el siguiente, alguien, se supone que la multinacional canadiense, que luego se asoció con él, le contó a Florentino Pérez, cuya empresa no había trabajado ni un metro cuadrado relacionado con el gas, que había que hacer almacenes estratégicos de gas y le dijo que por qué, pues le dijo porque, claro, tiene que entrar gas, hoy en día entra por los buques metaneros, va a las plantas de estar allí, a la espera de entrar en los gasoductos para repartirse por el país, esto va a cobrar una importancia estratégica muy importante y hay que hacerlo. Y lo más barato de hacerlo, la forma más barata de hacerla, era almacenarlo en viejos depósitos que hayan estado asociados a la existencia de algún hidrocarburo que luego se ha extraído. ¿Y dónde hay en España uno de esos? preguntó. Y le dijeron, hay uno en Castellón. Bueno, pues hay que hacer un estudio sismológico, es lo que dice el sentido común. Bueno, pues la administración pública le eximió de dos cosas. La primera, de hacer un estudio sismológico serio y la segunda, le puso una cláusula en el proceso de adjudicación a una empresa que era mixta entre la suya, 70%, y la canadiense, esta que es Amascal, 30%, le puso una cláusula, que independientemente de que llegase o no a funcionar ese depósito, sería indemnizado con el total de los costes incurridos en la construcción del mismo. Se empieza la construcción del mismo, empieza a haber temblores en la zona y lo de siempre, ¿no? Al principio, estamos seguros que los temblores no tienen nada que ver con el que habían empezado a inyectar ese gas y estaban aumentando la presión con esto y al final el estudio sismológico serio decía que sí, los temblores tenían que ver y ha habido que paralizar esta obra y le ha pagado ya el gobierno, le ha pagado por esa obra 1.400 millones de euros, le indemnizó al día siguiente de decir que no le iba a indemnizar y ha hecho la práctica que hacen siempre que es que para que no sea un costo adicional los presupuestos generales del Estado lo meten en la factura del gas que pagamos todos los españoles en nuestra factura del gas desde entonces va un epígrafe que es la compensación a ACS por el cierre de ese proyecto de embalsamiento de gas natural esto es lo que tenemos en nuestro país lo que a mí me duele es que esto no sea objeto de discusión política seria todos los días en vez de hablar del ITU más sobre bobadas increíbles pues no estemos hablando de estas cosas que es de lo que yo entiendo que habría que hablar sobre todo cuando cuestan 1400 millones de euros pero bueno de eso no voy a hablar más podríamos hablar también de puertos marítimos que aquí no nos toca pero ha sido otra locura y todavía quedan dos puertos ahí danzando el de Granadilla en Tenerife y la ampliación del de la Coruña que nos van a costar lo que no está escrito para una utilización luego posterior que no llegarán en el mejor de los casos al 30% eso es lo que tenemos por lo tanto yo creo que también tenemos que mirar un poco nuestras responsabilidades a veces es duro decir nuestras responsabilidades pero lo que sí que estoy seguro es que la tolerancia social ha sido muy elevada hacia estos asuntos dicho esto voy a centrarme en lo que más se conoce por parte de la gente y lo que más tiene que ver con nuestra comunidad autónoma que son autovías autopistas de las que ya he dicho algo y no voy a decir mucho más solo contaré algunos ejemplos de cómo funciona este asunto alta velocidad ferroviaria y aeropuertos bueno el otro día que di esta charla en Valladolid empecé por los aeropuertos pero hoy va a empezar por la alta velocidad ferroviaria en un sitio como Medina del Campo que sabéis mucho de ferrocarriles y que os va a rozar la alta velocidad ferroviaria pero sobre todo porque estoy de mala leche estoy de mala leche porque el otro día dije que el único caso que conocía donde se había dado marcha atrás en un proyecto de ave absolutamente desquiciado era en el ave Palencia Cantabria el que se conoció con el nombre del ave de la anchoa se había dado marcha atrás porque Revilla que fue entonces luego ha sido el PP fue presidente de la comunidad autónoma sabéis que se plantó en Monzón de Campos allí repartió anchoas a la gente para que los palentinos también se uniesen a su fabulosa reivindicación de que había que hacer el ave Madrid Cantabria el ave Madrid Cantabria estaba previsto en el planeamiento pero en aquella ocasión que ya se había empezado a ver las orejas del lobo y que ya José Blanco que ha sido un ministro de fomento nefasto desde mi punto de vista nefasto y creo que lo puedo debatir con él mismo si quisiera pues ya vio que aquello era una locura pues se reunió con él y le dijo mira le vamos a hacer si tiene razón pero la vamos a hacer con colaboración público-privada claro lo que no le dijo es que empresa privada iba a hacer esa ruina esa locura luego ha dormido el sueño de los justos pero luego Ana Pastor a mí por el método comparativo me parece mejor que la mayor parte de los ministros anteriores por el método comparativo solo porque claro José Blanco y Álvarez Cascos joder y Magdalena Álvarez joder que tropa entonces por el método comparativo me parece por lo menos un poco más seria bueno pues había conseguido rebobinar este asunto había conseguido rebobinar en colaboración con la Universidad de Cantabria un catedrático de matemáticas de la Escuela de Ingenieros de Caminos de la Universidad de Cantabria que trabaja temas de alta velocidad con la Universidad de Castilla-La Mancha pues habían propuesto una idea que parecía bastante razonable la idea que parecía bastante razonable era que en vez de hacer un ave hacían otra cosa esa otra cosa tenía en algunos en bastantes tramos vía única en bastantes tramos vía única en otros tramos vía doble se intentaba siempre aprovechar al máximo posible las vías convencionales existentes y se podía hacer una obra que ahorraba sustancialmente tiempo con un coste de 320 millones de euros frente al coste previsto de 3.200 millones de euros que tenía el ave hecho con los requerimientos de alta velocidad que son pendientes máximas muy bajas radios de curvatura muy bajas lo que obliga a viaductos y a túneles pues en una zona como la zona cantábrica a Tutiplén bueno pues esta alternativa la tengo por ahí los datos de esa alternativa ayer se ha presentado ayer ayer mismo se ha presentado Pedro Sánchez en Cantabria y ha dicho que nada de habito le ha llamado el habito al otro un poco despectivamente que ave de verdad 3.200 millones de euros para una población en Cantabria pues de 500.000 600.000 habitantes puede ser la área de influencia como mucho pero por favor pero si también José Blanco se cayó del caballo y dijo una cosa tengo aquí lo textual de una comparecencia parlamentaria se ha acabado el hacer infraestructuras innecesarias pero si usted ha sido uno de los que más ha hecho y encima hizo otra cosa como no quería quedar mal con ninguna comunidad autónoma empezó tramitos por toda España de tal forma que hay dinero invertido en toda España y ahora hay líneas pendientes de acabar muy costosas bastante importantes que no van a tardar en dar ingresos hasta que no está acabada no hay ingresos hay chapuzas como el tramo este de Orense-Santiago hay cosas hay chapuzas pero no hay no hay ingresos y ahí estamos los españoles pagando sin que el sector público pueda recibir ningún ingreso ya que ha salido el tema de estos días también se ha inaugurado la línea Palencia-León en la línea Palencia-León se han hecho cosas que me parecen mejor que las anteriores me siguen pareciendo desmesuradas pero me parecen mejor que las anteriores la línea Palencia-León tiene un tramo de casi 60 kilómetros a mitad del recorrido que es de también tiene la plataforma hecha para las dos líneas los 12 o 14 metros que hacen de plataforma para recordar pero solo se ha construido una línea hombre es que gestionar en el centro del recorrido es decir para eliminar los problemas que tengan de que se crucen trenes resolverlo con 50 kilómetros de tramo único y el resto de tramo de doble vía pues tiene que ser chupado tiene que ser absolutamente chupado no es nada complicado porque en España nos gusta inaugurar pero no nos gusta gestionar en la gestión todo el mundo ya a por la siguiente inauguración y me parecía razonable la otra cosa que no me parece tan razonable es que ha inaugurado el AVE pero no han contado que el sistema que tiene de seguridad este AVE no es el de los requerimientos del AVE no es el creo que se llama MTRS o algo así no es ese sino que es el que tuvo la culpa en parte junto a la actuación parece ser del que pilotaba el tren del conductor perdón del tren que tuvo la culpa del accidente del Alvia de la entrada de la entrada de Santiago no nos lo dicen lo único que han dicho en el panfleto de inauguración que fui a verle fue que a lo largo de 2016 se pondrá ya el sistema de seguridad de diálogo entre la infraestructura que está y el tren que cumple los estándares máximos de seguridad ojalá no pase nada pero claro luego si pasa igual nos llevamos las manos las manos a la cabeza ayer cuando vi esa noticia me cabreé fui a ver el proyecto de la Universidad de Cantabria y lo siguiente que fui a ver fue el tráfico ferroviario que había en estos momentos entre Palencia y Santander vamos a ver el tráfico ferroviario que hay son de Madrid-Santander que es el destino gordo es Madrid lógicamente no es Palencia no es Valladolid tiene tres convoys en cada dirección diarios es decir hay que gestionar en cada dirección tres únicamente tiene una media de trenes de mercancías de seis trenes de mercancías diarios de media de media es una línea en mercancías que no es de las peores y tiene algún regional más que no pude encontrar el detalle pero para gestionar eso hace falta doble vía ninguna para gestionar eso yo creo que lo hace cualquiera sin tener conocimientos ferroviarios importantes oigan los tramos en los que haya vía única pues las frecuencias las secuencias de paso pues hace que no coincidan pero ya está lo mismo que en el que en el Palencia León por cierto el tramo de venta de baños Palencia también tiene solo hecha una de las vías concretas tiene hecha toda la plataforma es decir que lo que me da miedo es que lo poco que habíamos avanzado en revisar esa cultura de burbuja de las infraestructuras de locura de las infraestructuras puede caer en cualquier momento porque la irresponsabilidad de los dirigentes políticos es de ese tamaño que va Pedro Sánchez a ir a Santander y es capaz de decir que se haga que se haga la AVE a Cantabria 3.200 millones de euros bueno como debemos reflexionar desde mi punto de vista ante el asunto del del AVE asunto que tiene buena prensa y al avanzo que tiene demasiado buena prensa en una ocasión escribí en un periódico de Valladolid después de una manifestación reivindicando la AVE que entre toda la cabeza de la manifestación quitando los ferroviarios que había los sindicalistas ferroviarios que entre las cosas viajan gratis y tienen que ir mucho a Madrid a sus reuniones no habría allí ni 100 kilómetros de tren en el desplazamiento Valladolid-Madrid es decir los de la patronal el otro el amigo el otro utilizaban el vehículo privado entonces claro que me parecía curioso que una manifestación la encabezasen unos que lo que iban a hacer era echar del transporte ferroviario a los que lo habían mantenido hasta entonces que era la gente más normal pero bueno como hay que pensar razonar entiendo yo que es lo que hay que hacer bueno pues yo creo que para ello ahora ya contamos con mejores instrumentos en general había poca literatura económica sobre la alta velocidad ferroviaria conocíamos algunas experiencias conocíamos la prudencia de Alemania un país que industrialmente nos da mil vueltas conocíamos la prudencia de Inglaterra por ejemplo en Inglaterra se lleva discutiendo muchísimos años sobre una línea que es la Londres Manchester Londres la city londinense Manchester el nacimiento de la revolución industrial y no la acaban de construir porque no ven clara su rentabilidad ambiental económica y social todas ellas no las ven no las ven claras y los ingleses llevan diez años debatiendo en serio y los españoles una manifestación en una ciudad ave concedido y a tomar por culo nos poníamos inmediatamente a hacer algún tramito para que ya nadie pudiese saltarse esa situación conocíamos eso conocíamos que Francia había sido el iniciador de la alta velocidad ferroviaria pero cuando llegaron al gobierno la última vez que ha llegado el partido socialista el ministro de transportes francés encargó un informe y la primera conclusión de ese informe es que había que parar la alta velocidad ferroviaria en Francia también que tiene una de las líneas más rentables de Europa que es la Paris-Lyon tiene una de las líneas más rentables de Europa por cierto nosotros presionamos nosotros los más chulos del mundo los españoles presionamos para que se hiciese la conexión por Perpignan el ave Madrid-Barcelona Barcelona-Perpignan para buscar París se nos ocurrió darle la concesión del túnel a una empresa privada que es una empresa mixta entre ACS otra vez ACS Florentino Pérez y Eiffage una empresa francesa les dimos la concesión del túnel y han dicho que nos la devuelven eso sí indemnizando lo correspondiente porque su rentabilidad está lejos muy lejos de la que se pretendía que iba a tener para que también sepamos cómo se la gastan en Francia saber que esa línea tiene la altura de Nims más de 150 kilómetros donde la velocidad máxima es 150 kilómetros por hora que no tiene nada que ver con la alta velocidad ferroviaria que busca la gente lo que busca es rentabilizar al máximo lo que existe no como aquí que es hacer nuevo todo lo que existe bien digo que ahora hay estudios el último que conozco es un estudio que han hecho dos personas se llama Germán Bell uno y Daniel Albalate otro son catalanes Germán Bell es un personaje muy curioso es catalático de economía de la autónoma de Barcelona fue parlamentario por el partido otra de las paradojas de este país por el partido de los socialistas de Cataluña y ahora va a ser parlamentario por Junts por el sí por la lista esta independentista que han montado entre entre Convergencia Esquerra y y personas independientes como es el caso de este bueno pues este tiene un estudio en el que junta estudia lo que ha pasado por el mundo y le da los siguientes los siguientes datos longitud de red la que existía más la que estaba en construcción no la que estaba planeada sino la que estaba en construcción en los países más importantes del mundo el primero es China con 14.604 kilómetros de alta velocidad entre los construidos y los previstos pero el segundo es España con 3.739 que estamos por delante de Francia que tiene 2.793 por delante de Japón que también es pionero en alta velocidad que tiene 2.869 por delante de Alemania que tiene 1.447 y en líneas un poco más mixtas que admiten mercancías no como aquí que hemos ido a lo máximo de lo máximo Holanda 120 para que nos hagamos una idea su tamaño es menor pero el Reino Unido que ya tiene un tamaño considerable 113 entonces claro esto es incomprensible para el mundo esto es incomprensible pero si además de eso ponemos la longitud por millón de habitantes de población que nos implica no nos dice solo la obra sino las posibilidades de utilización de esa obra España está a la cabeza del mundo a la cabeza del mundo longitud de red por millón de habitantes con 79 kilómetros por millón de habitantes Francia está en 43 menos de la mitad y China que antes sus cifras eran espectaculares está solo en 11 porque claro tiene casi 1.400 millones de habitantes que es la primera el primer elemento que hay que tener en cuenta para ver que rentabilidades posibles claro lo siguiente que hay que mirar es el uso y la intensidad de uso de la infraestructura ferroviaria de alta velocidad pero esto ya es de chiste Francia tiene pasajeros por kilómetro de red tiene 25,1 Alemania tiene 24,4 y España tiene 4,5 es decir la quinta parte que estos países pero donde hemos ido e insisto donde hemos ido con demasiada aquiescencia social esto se tendría que haber planteado de otra forma porque además España orográficamente es complicado Francia también un poco Alemania menos quitando algunas zonas pero orográficamente es complicado los costes del kilómetro de infraestructura ferroviaria en España son elevadísimos por poner un ejemplo Madrid Valladolid Madrid tiene dos túneles muy complicados dos túneles muy largos complicados de gestionar de tal forma cuando se hacen estudios de costes de mantenimiento por kilómetro pues salen cantidades muy importantes en nuestro país importantísimas bastante más altas que en otros países es decir que sin ahora ya dice Ana Pastor que va a hacer una ley que obligue a justificar la necesidad de infraestructuras el problema es que llega cuando está todo hecho pero claro ya es la leche que un país no tenga ninguna obligación de justificar esta cantidad de miles de millones bien el segundo asunto que me preocupa del tema de la alta velocidad este nos permite un poco más de relajación triste relajación pero bueno es que además de eso los proyectos han sido una puta mierda por decirlo rápidamente ¿no? y algunos nos rozan uno de ellos es el ferrocarril que va de Palencia a Asturias ¿no? este nos roza con el fabuloso túnel de pajares en el túnel de pajares Rafael Méndez un periodista que ya lo han echado del país era serio ya no está en el país publicó en su día este gráfico que es lo primero que habría que haber hecho antes de diseñar el túnel esta es la línea del túnel la pendiente creo que va hacia Asturias está más alto en el comienzo del túnel en la parte castellano-leonesa leonesa en este caso y está más bajo en la parte asturiana y esto que está por aquí son los cursos de freáticas con los que posiblemente se cruzase de doce posibles cursos de freáticas con las que se podía cruzar ha pinchado diez de doce ha pinchado diez de tal forma que ahora que está hecha ya una parte de la infraestructura esto no sabremos cuando lo inauguraremos con unos sobrecostes terribles los pueblos que están en la cuenca correspondiente del norte de León que antes tenían lógicamente agua para parar un tren pues ahora no tienen agua tienen que abastecerles con camiones cisternas de la diputación de León y los pueblos de la creo que es de Huerna en Asturias pues tienen agua mucho más excedentaria de la que ya tenían antes que era excedentaria porque aprovechando la construcción del túnel han cambiado el sentido de todas las freáticas y las freáticas van hacia la parte asturiana en vez de hacia la parte castellana bueno esto podía parecer una cosa menor pero un día encontré en el país esta carta una carta al periódico esto que debía ser objeto de una sesión en el parlamento de esas que tienen a veces en Japón o en algún otro país que a veces se pegan incluso pues esta era digna de que hubiese algún par de leches allí un par de bofetadas la carta dice lo siguiente la carta es de chiste es de un catedrático de ferrocarriles y de ingeniería del terreno que se llama Manuel Melis este también colabora con con Seopan y con la administración este por ejemplo es el que ha diseñado toda la ampliación del metro de Madrid y el que ha diseñado el soterramiento de la M30 en Madrid pero claro esto que dice es delirio puro imagina un gran montón de arena muy empapada en agua un acuífero si atraviesa ese montón de arena con un tubo de plástico duro lleno de agujeros el agua de la arena entrará en el tubo por los agujeros y si el tubo está inclinado como el túnel de pajares pues todo el agua de la arena se irá por el tubo al punto bajo y vaciará el acuífero sin embargo si el tubo no tiene agujeros no pasa nada el tubo no afectará al acuífero y estará seco por dentro la excavación con tuneladora deja siempre un hueco entre el anillo de revestimiento y la roca que para el tamaño de las tuneladoras de pajares es del orden de unos 10 centímetros de espesor este hueco debe rellenarse siempre de un material absolutamente impermeable que suele ser mortero de cemento y de esa forma el túnel queda dentro del terreno como un tubo sin agujeros en el caso de pajares para sus 25 kilómetros de cada tubo porque encima aquí a lo grande dos y un diámetro de 9,5 metros esto tiene más que ver con seguridad aquí es más razonable poner dos el volumen de mortero necesario para impermeabilizar los dos tubos del túnel sería de unos 150.000 metros cúbicos de mortero que necesitarían más de 25.000 tonladas de cemento si para ahorrar este dinero no se rellena el hueco con mortero sino con la propia gravilla de la excavación y sin cemento se está haciendo un túnel permeable como el tubo con agujeros esto es lo que ha pasado en Asturias lo peor no es eso sino que exactamente lo mismo pasó hace ocho años en los túneles de Abdalajís dice incluso un catedrático tiene que decir los vídeos están en Youtube para quien quiera verlo esto creo que es el paso del ave a Málaga por el desfiladero del Chorro cercano al desfiladero del Chorro y luego hubo que hacer un enorme y carísimo anillo interior en el túnel para eliminar las filtraciones es decir que con precedentes hemos vuelto a hacer la misma cagada como consecuencia la sección y el resultado final de ese túnel y de la obra que hubo que hacer posteriormente en el ave a Málaga dice como consecuencia la sección interior final es muy pequeña el pobre tren casi no cabe y tiene que circular a menos de 180 km hora en una vía que hemos pagado para que pueda ir a 350 y lo mismo que pasó en Guadarrama y otros túneles de Adif solo que en Guadarrama había menos agua y por tanto no ha habido ese problema y no le echemos la culpa al contratista el contratista hace exclusivamente lo que le dice la dirección de obra así que habrá que pedir explicaciones a Adif pero el origen de los males está más arriba en el estudio informativo y el proyecto de la obra así que habrá que indagar también por qué hicieron estas cosas la dirección general de ferrocarriles del ministerio y la ingeniería pública INECO el ahorro de cemento en pajares fue muy grande pero llevan más de 3.000 millones de euros medio billón de las viejas pesetas y más de nueve años intentando corregir el daño que hizo este ahorro y no creo que ahora reparen ese daño los mismos que lo crearon vamos yo si esta carta aparece en un periódico al día siguiente al parlamento si fuese un parlamento serio se tiene que montar una bronca para agarrar responsabilidades de aquí te espero bueno pues el Paco Álvarez Cascos que es el que en aquel momento estaba de ministro de fomento luego todavía ha sido presidente por poco tiempo de Asturias esto es lo que pasa en este país hay otro ejemplo que es más jocoso todavía es un túnel en la provincia de Tarragona creo perdón un viaducto que se elevaba pero si siempre se calcula que va a haber un poco de asentamiento del terreno y que el túnel puede bajar hay que calcularlo este se elevaba porque había yesíferas debajo había corrientes de agua y subía 40 centímetros se llegó a elevar tuvieron que meter cantidades terribles de metros cúbicos de tierra para lograr que el yeso no se chupase todo el agua que se combinase con la tierra y estabilizar de alguna forma ese tipo de túnel si alguno tiene el interés que a veces cabrea de ir a mirar el sobrecoste de la línea de AVE Madrid-Barcelona pues se encontrará con que más que duplicó el coste inicialmente previsto esta es la otra parte digamos de nuestros ferrocarriles la gran cantidad de intereses chapuzas que se hacen tropelías que se hacen además prácticamente sin discusión social que es la parte que a mí me duele que creo que la sociedad debemos de mostrarnos muchísimo más beligerantes en todos estos temas claro llegado a este aspecto de la exposición en materia ferroviaria la gente le pregunta ¿y qué hacemos? bueno lo tenemos difícil lo tenemos difícil por esa cosa que hizo José Blanco de ir abriendo trocitos por todas las líneas porque claro si no acabábamos la que estuviese en construcción en ese momento y se acabó pues claro pensemos que en materia de rentabilidad tenemos hecha la más rentable ya que es la Madrid-Zaragoza-Barcelona Zaragoza tiene un millón de habitantes solo en la ciudad un poquitín más en la área metropolitana y Barcelona pues es Cataluña que tiene en la área metropolitana una cantidad de habitantes importantes pero cuando empiece en el Madrid-Asturias ¿cuántos habitantes tiene Asturias? con declive poblacional cuando empieza a funcionar en Madrid-Galicia ¿cuántos habitantes potencialmente usuarios de este asunto hay? pues poquísimos y no te digo nada si ahora no voy a decir ningún calificativo pero vamos el frívolo del Pedro Sánchez se descuelga diciendo que sí que hay que hacer en alta velocidad estándar es decir con 350 kilómetros por la velocidad posible el ave Madrid-Cantabria hay que parar lo que se pueda parar bueno no te digo nada también la conexión con Portugal que ahí está hay que parar lo que se pueda parar por desgracia claro la Madrid-Asturias ¿quién la para ahora? si ya hemos llegado a León y está Pajares que lleva 10 años de obra es muy difícil de parar pero hay que parar todo lo que se pueda parar y hay que reconsiderar en serio con la población hablando de las cosas que hay que hablar todos estos asuntos claro alrededor de esto hay un debate soterrado en estos momentos el debate soterrado es que el Tribunal de Cuentas acaba de hacer un informe bueno también lo hizo FEDEA en su día FEDEA es una fundación de estudios de economía aplicada que es muy liberal pero que en estas materias la verdad es que dice cosas bastante sensatas de ahí que ahora que me acuerdo creo que sí que lo copié ayer de ahí que esta frase estas puñitas que se tiran los políticos me cago en la leche le pegaba dos leches a cada uno sea sea dice preguntado sobre si lo de Pedro Sánchez de ayer sobre si es partidario de que el ave llegas a entender contestó ese compromiso lo tenemos contundente y a continuación matiza un poco pero fijaros bien en qué sentido matiza no le puedo decir exactamente eran un foro de la SER o sea que esto no está cogido de la razón ni de ningún sitio de estos no le puedo decir exactamente el año porque habrá que ver cuál es la situación de las cuentas públicas que nos deja el PP pero no lo sabe ya como lo sabía el PP cuando le dio a las del PSOE pero si no para qué quieren esos equipos de asesores económicos este ha fichado de asesor económico a Jordi Sevilla trabajaba en una auditoría multinacional y le paga el sueldo de 250 mil euros al año del Partido Socialista es decir de todos los españoles dice a continuación esta es la pullita tonta que a mí ya me tiene negro pero el compromiso coma a pesar de Ciudadanos coma será que el ave llega hasta Santander ahora como toca lo de Ciudadanos ¿por qué esto? porque Ciudadanos es el único partido creo que además de Izquierda Unida aunque tampoco lo tengo muy claro que ha dicho que hay que parar radicalmente el asunto del ave las cosas buenas que se dicen a mí el padre bien nos diga Ciudadanos o la madre superior me da igual pero claro ya la he dado a la pullita a Ciudadanos a ver si pillo votos a pesar de Ciudadanos dice nosotros la haremos pero tú eres tonto pero por favor pero por favor bueno la lucha soterrada que hay es la siguiente claro el Tribunal de Cuentas ya ha hecho Fedea ya lo había hecho el Tribunal de Cuentas ha hecho un informe del endeudamiento de Adif 15.000 millones de euros en estos momentos y hay que empezar a pagar créditos que ha dado el Banco Europeo de Inversiones y en el 2017 hay que pagar 4.000 millones de intereses por esos créditos es incompatible conseguir con este programa de obras Renfe que es el operador ferroviario adifes el de las infraestructuras pues Renfe también tiene endeudamiento en este caso parece que es menor algunas estimaciones que he visto el Tribunal de Cuentas lo sitúa en 10.000 millones de euros entonces que dice el Tribunal de Cuentas que hay que subir el canon que cobra Adif por el uso de las instalaciones ferroviarias y claro Renfe está que se le ponen los pelos de punta porque si tiene que pagar ya la han subido en los dos últimos años ha habido subidas muy importantes tiene que pagar más canon ferroviario ni siquiera con el incremento de pasajeros que se ha producido que es cierto se va a poder meter a Renfe en algo parecido a un funcionamiento razonable entonces claro ahí está soterrado pero es que además el Tribunal de Cuentas ha dicho no este asunto es muy importante y porque es muy importante no solo porque le preocupa el endeudamiento de Adif que no computa para el endeudamiento público por eso están felices ahí en la Unión Europea sino por lo siguiente están empezando por como consecuencia de dictámenes de la Unión Europea están empezando a intentar privatizar alguna línea lo intentaron con las mercancías y las mercancías sigue siendo Renfe operador muy mayoritario que es el principal problema ferroviario que tiene España empezar a transportar mercancías en serio por ferrocarril y sacarlas de la carretera que hacen mucho daño bueno pero ahora han empezado a privatizar transporte de viajeros y lo van a hacer con la línea Madrid-Valencia lo han decidido claro el Tribunal de Cuentas avisa si Adif no sube sustancialmente el canon que tienen que pagar los operadores ferroviarios Renfe el primero pero los que ganen el concurso para la explotación de esa línea se estará produciendo por esa vía una transferencia importantísima una vez más de dinero público de todos los ciudadanos hacia sus operadores privados a ver como resuelven este asunto siete ojos y siete orejas habrá que tener para ver como resuelven este asunto porque como siempre que hay algo de esto en este país pues nos tememos nos tememos nos tememos lo peor bien voy a pasar a los aeropuertos que esto ahora es lo fácil en su día no era lo fácil pero ahora es lo fácil voy a dar solo algunos datos bueno en aeropuertos que dicen los expertos internacionales bueno yo he estado leyendo bastante literatura sobre este asunto y dicen dos cosas cuál es el umbral mínimo de número de pasajeros anuales para que un aeropuerto sea razonable no dicen rentable dicen razonable pues lo colocan entre 500.000 o 700.000 pasajeros anuales dicen bueno en alguna zona aislada que tenga malas conexiones pues se puede ir incluso a 500.000 pero unos expertos con otros hablan de entre 500.000 y 700.000 pasajeros para que un aeropuerto sea razonable bueno cuál es la realidad de nuestro país pues una vez más somos un país con no la mitad de población pero casi de Alemania que tiene más aeropuertos que Alemania una vez más ojo que esto puede acabar creando mucha mala leche claro Alemania ha sido el principal contribuyente a los fondos de la Unión Europea y nosotros hemos destinado los fondos de la Unión Europea a estas cosas que tenemos bastante bastante más que ellos la segunda cosa que dicen los estudios es cuál es el motivo principal de viaje en el mundo aquí no hay estudios yo no he visto estudios en España pero sí que he visto estudios en el mundo de la Unión Turística Internacional además y el principal motivo a mucha diferencia del siguiente es el motivo turístico claro a mí me dicen oiga hay que insubvencionar el motivo turismo diría no si tenemos la dependencia ha hecho unos zorros si tenemos la sanidad complicada pues cómo vamos a financiar el motivo turístico bueno pues en Castilla y León por estas bobadas aquí no tenemos nacionalismo muy fuerte pero tenemos provincialismo que es casi peor que el nacionalismo por estas bobadas de los enfrentamientos entre una provincia y otra pues había un aeropuerto que se podía acercar a ese umbral mínimo de pasajeros que dicen los expertos que era el de Valladolid que llegó a tener cuatrocientos y pico mil bastante alto el y pico mil pero Salamanca dijo que las viejas instalaciones de Macatán creo que se llama había que reformarlas Burgos que un aerodromo militar que tenía en Villafría había que hacerla a aeropuerto y León que las viejas instalaciones del Virgen del Camino pues también había que hacerlas a aeropuerto bueno cuánto costaron esas bromas pues por poner un ejemplo el de León siete mil millones esta broma no hay cosa mejor que ver el panfleto con el que se vendió yo el otro día en Valladolid dije que era un aeropuerto de autor José Luis Rodríguez Zapatero aquí parece que quieren pasar la posteridad en su pueblo entonces dijo que había que mejorar ese aeropuerto y efectivamente lo mejoró sustancialmente el panfleto con el que abrieron el aeropuerto decía cosas como las siguientes este aeropuerto está preparado para tener un tráfico de viajeros de un millón de viajeros al año luego daré las cifras que tiene el aeropuerto de León en la actualidad bueno las puede avanzar no llega a treinta mil para un millón de pasajeros al año estaba preparado para recibir todos los vuelos fuese cual fuese el avión el modelo de avión que iba a parar en ese aeropuerto y decía creo recordar lo tengo por aquí apuntar pero creo recordar que eran quinientos ochenta y nueve pasajeros a la hora operaciones con quinientos ochenta y nueve pasajeros por hora bueno esto hizo este señor siempre cuento una curiosidad es que a los pocos meses claro y nombrar al director del aeropuerto un inútil pero muy pelotas que se descolgó en una entrevista que le hacían en el norte de Castilla también la tengo recortada por ahí cuando consiguió que ese aeropuerto fuese declarado aeropuerto Schengen porque cumplía las normas para el tránsito de comunitarios y no comunitarios por el aeropuerto de León hay que joderse el titular que ponía el norte de Castilla era el siguiente José Luis era íntimo de Zapatero me ha dicho que teníamos que ser aeropuerto Schengen y en dos meses lo he conseguido hay que joderse esto es esto es lo que lo que había bueno el despilfarro es inmenso en este caso concreto también la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha hecho un informe sobre el sector aeroportuario en España y pone los aeropuertos que tenemos en el norte de España y la población que tenemos en el norte de España y es delirante o sea es delirante el trozo ese de aeropuertos del mapa de España pues que tiene que incluye Bilbao que incluye Vitoria que incluye Logroño que incluye Guipuzcoa que incluye los de Castilla y León y que incluye alguno más bueno el de Asturias también bueno en Galicia todavía están peor en Galicia también tienen tres bueno es un delirio puro bueno pues la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia ha dicho que eso no eso tiene que acabar que eso no puede ser pero no solo lo ha dicho sino que ha hecho ha hecho cosas y que hizo pues yo tenía un amigo en la Universidad de Salamanca que estaba dedicado a estudiar estas cosas y siempre me decía joder no sabes el trabajo que tengo que hacer para pillar las subvenciones que le damos el sector público a las líneas aéreas de bajo coste o a las líneas aéreas en general porque ¿qué hacían? hacían lo siguiente sacaban concurso publicitario hay que publicitar a Castilla y León soporte de la publicidad aeronaves y entonces claro le daban a la línea de bajo coste por poner afuera Castilla y León es fabulosa le daban unas cantidades que ahora voy a contar que eran astronómicas entonces la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia mandó un oficio a todas las administraciones públicas diciendo en uso de mis facultades que las tiene concedidas por ley tiene que decirme todas las ayudas que han recibido esos aeropuertos en los últimos en los últimos tiempos los datos son absolutamente escalofriantes bueno en aeropuertos también tienen 12.000 millones de euros de deuda aquí no los pasos la han privatizado ahora vamos a ver evolución de pasajeros fondos públicos por pasajero por pasajero es decir cada persona que se montaba en un avión en los cuatro aeropuertos de la Comunidad Autónoma recibía por ese vuelo concreto la siguiente subvención en el aeropuerto de Burgos en el 2007 tengo los datos 2007-2011 no estaba acabado el 2007 en el 2008 352 euros le pagábamos todos los ciudadanos al que se montaba hacer un viaje casi siempre con motivo turístico porque no hay casi líneas regulares quitando Barcelona en ese aeropuerto concreto de Castilla y León era más barato decirle te pagamos el taxi te vas a Madrid vas a donde quieras que ir vuelves te volvemos a estar esperando con un taxi y todavía sigue siendo más barato esto bajó luego en el 2009 bajó a 242 en el 2010 a 104 y en el 2011 volvió a subir a 146 46,7 es decir en estos cuatro años la media que nos costó a todos los ciudadanos de Castilla y León cada pasajero que se montaba en el aeropuerto de Burgos era de 226 euros yo no he visto un solo debate en las cortes de Castilla y León sobre este asunto he visto el otro debate ¿no? ¿y por qué León no? ¿por qué Burgos no? ¿por qué Palencia no? bueno eso no lo he visto pero cualquier día nos pueden salir con una cosa de estas en el aeropuerto de León fue menor 45,3 pero 25,3 es el precio de algunos billetes de ida y vuelta en alguna línea de bajo coste ¿eh? euros en el aeropuerto de Salamanca fue de 82,2 y en el aeropuerto de Valladolid que era el que más el más maduro y por tanto y por tanto el que el que menos necesidad tenía de esto era más barato todavía pero claro la dimensión de la tragedia estaba encontrada en un artículo porque yo no había sumado hasta entonces pero he visto un artículo que ha aparecido recientemente de dos profesores de economía que dice ayudas públicas recibidas por las aerolíneas low cost por acuerdos de promoción comercial en los entes autonómicos y salía en el periodo 2007-2011 la broma nos costó al aeropuerto de Burgos 20 millones de euros 20 millones 207 mil 554 millones de euros bueno al de León 23-656 954 al de Salamanca 20-207 554 y al de Valladolid 20-207 554 100 millones de euros la broma que luego no hay para hospitales no hay para escuelas no hay para otras cosas que nos costó el incentivar a las líneas low cost porque llevasen a algunos pasajeros en la mayor parte de los casos motivo vacaciones los aeropuertos de Castilla y León yo no he visto ni un solo debate de los de agarrarse porque esto sí que es para agarrarse metafóricamente es decir que es para estos insultos que se dedican habitualmente por cualquier chorrada por esto 100 millones de euros periodo 2007-2011 claro cuando hizo ese dictamen la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia les dijo a continuación la Unión Europea prohíbe estas ayudas que habéis escondido de esta forma como ayudas de publicidad pero esto hay que acabarlo se juntó con la crisis y entonces la cosa pues ha sido la siguiente a ver si la encuentro porque ya la cosa ha sido de tal envergadura que la evolución del número de pasajeros en los aeropuertos de Castilla y León ha vuelto a alcanzar cifras absolutamente ridículas las tengo por aquí las tendría que buscarlas pero las tengo por aquí absolutamente ridículas de tal forma que ni entre todos se acercan al umbral mínimo de rentabilidad que dicen los expertos para colocar un aeropuerto en una comunidad autónoma en una zona geográfica esta es la broma de los aeropuertos con el exponente máximo de ese aeropuerto de autor de José Luis Rodríguez Zapatero creo que ha sido el último año se tendré por aquí pero creo que han sido 21.000 pasajeros año en el aeropuerto de León el que estaba preparado para el millón de pasajeros y para 584 pasajeros a la hora ese es el resultado de esta locura de esta burbuja de las infraestructuras en la que no sé por qué hemos tenido una transigencia bueno primero sí que sé las conexiones con las empresas con las grandes empresas que tienen el poder político tradicionalmente yo en este tema me duele decirlo pero no encuentro mucha diferencia PP-PSOE más bien poca más bien ninguna me atrevería a decir incluso en algunos casos ha sido peor el PSOE que el PP en otros no Paco Cascos pues era Paco Cascos lógicamente pero lo que me preocupa es que la población hemos asistido a este espectáculo prácticamente sin participar sin participar lógicamente críticamente que es lo que que es lo que deberíamos hacer bueno el tema de autovías yo creo que ya lo controlamos todos más por tanto no hace falta que hable tanto ya he dicho al principio algunos ejemplos del tema de autovías me quedo solo con lo mal que lo hemos hecho en Castilla y León y con la idea con la idea de que de que hemos sido tan mantas que las más necesarias las tenemos a placer y las más innecesarias las tenemos construidas que es absolutamente pues increíble que seamos capaces de eso por tanto yo por allá para acabar que llevo mucho tiempo hablando y podemos debatir o charlar creo que hay que empezar a mover el culo seriamente en este tema de las infraestructuras no puede ocurrir que nos claven otra vez sin apenas contestación siempre ha habido gente que ha protestado pero sin apenas contestación social y muchas veces sin hacer el esfuerzo para enterarnos y nos dediquemos a muchas bobadas hoy por ejemplo en Valladolid la polémica del día es si el alcalde anterior ha devuelto el teléfono móvil o no que ya no valdrá nada esa es la polémica del día oiga pero ¿cómo es eso? la polémica del día para acabar ya con Valladolid ha salido hace tres meses o cuatro meses el estudio informativo que se podía alegar de la construcción de una ronda que se llama la ronda exterior oeste que va de la carretera a Burgos-Portugal de la autovía que circunva a la Valladolid a Burgos-Portugal a Zalatán al aeropuerto de Villanubla y esto ha salido después de haber duplicado la Valladolid aeropuerto de Villanubla perdón no va a Zalatán va a Villanubla después de haberla duplicado si alguien ha visto un solo atasco un solo problema de congestión en los últimos desde que está inaugurada en esa autovía más bien lo que la ves es vacía siempre pues que nos lo diga ¿quienes hemos recurrido? hemos recurrido una asociación naturista que se llama ARBA fijaros bien asociación para la recuperación del bosque autóctono porque pilla unos cuantos árboles bastante interesantes en una de las de las cuestas de Villanubla y ecologistas en acción los periódicos ni la han puesto y el resto de partidos no han dicho nada esta es la realidad y esta es sobre la que yo quiero llamar la atención y eso que empecemos a a movernos porque esto no puede ser esto no puede ser esta es la parte gorda de la discusión política de este país no las chorradas que discutimos casi todos los días o que comentamos los que no discutimos porque no estamos allí pero que comentamos casi todos los días hago una suscripción popular para que el alcalde se quede con su teléfono viejo al que no tengo obviamente ninguna simpatía pero obviamente oiga no esto hace falta la ronda exterior oeste en Valladolid vale ocho mil millones de pesetas hace falta eso no pues no lo hagamos pero no el otro día conté una anécdota en Valladolid que cuando di esta charla que empezaba a haber diferencias entre el partido popular y el partido socialista porque el día que se inauguró el AVE a Palencia-León los dos subtítulos de un periódico en concreto el diario de Valladolid eran los siguientes Herrera dice que hay que aprovechar la línea Palencia-León para dar la talla desde estas provincias y Tudanca decía hay que aprovechar la línea León-Palencia fijaros bien que gran diferencia uno decía la Palencia-León el resto del título era exactamente igual lo tengo por aquí apuntado también era exactamente igual lógicamente si vas en AVE irás más rápido si además te ponen un precio promocional que está alejadísimo del coste real de esa infraestructura pues esto pero si no lo que se va a producir de nuevo es un trasvase de renta de los más pobres de los más desfavorecidos socialmente hacia los más ricos que son los que más utilizan este asunto eso es lo que se va a seguir produciendo con nuestra tolerancia por llamarlo de alguna forma suave bueno por mi parte nada más aplausos 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 aplausos